Hola, qué alegría que estés aquí. En esta meditación te guiaré para conocer una de muchas formas para sanar tu propio cuerpo, además de que puedes utilizarla también en otras personas. Es importante que sepas que no todas las personas pueden sanar, muchas veces por extraño que parezca. O sea, sanar a alguien, incluyéndote a ti, interrumpiría el proceso de aprendizaje y evolución de esa persona, algunas otras veces, muchas. Si sucede, la persona comienza a sanar. Hacer esta práctica siempre es bueno para ti y tu propio crecimiento espiritual. Como dato adicional, esta práctica también funciona con el sobrepeso. Ponte cómodo, en un lugar apacible y tranquilo. En esta meditación puedes estar sentado, acostado o en cualquier posición cómoda. Lo importante es que alcances con tus manos la zona a sanar. Una vez listo, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas. Haz tres respiraciones chilling partes. Haz dos respiraciones dentro de la hoja. Haz одного respiración. Haz dos respiraciones integrales. Ef la risa de ti y cuidad y пад gente. La salud y cuidad de las beltas. Hacemos el análisis engagingas. Haz dos respiraciones痛 o sea. Despeja tu mente de toda preocupación o pensamiento ajeno a esta práctica Mantente enfocado en tu respiración para ayudarte con esto Lo primero que debes hacer es hacer las paces con tu cuerpo Pídele perdón Por toda la inconsciencia que has tenido al tratarlo Y luego dale gracias por todo lo que ha aguantado y resistido Todo para permitirte vivir la experiencia física Puedes apoyarte de recuerdos Donde tu cuerpo se ha exigido algo Como una caminata muy intensa Agradecele Te dejaré unos minutos para que hagas esto Yo me uniré más adelante Yo me uniré más adelante Yo me uniré más adelante Bien, ahora junta tus manos, casi tocándose, pero dejando un espacio en el centro, en tus palmas, como si estuvieras agarrando una esfera invisible. Enfoca tu atención en el centro de tu cabeza, ahí hay una luz que se hace más grande, en el centro de tu cabeza, es tu tercer ojo iluminado, intensifícalo. De ahí baja una energía, unos rayos arcoíricos danzantes que se dirigen hasta tu centro cardíaco, siguen bajando lentamente. Son hermosos, brillantes. Luego, bajan por tus brazos lentamente hasta llegar a la palma de tus manos. Acumula esa energía en el medio, como si quisieras formar una esfera de energía en el centro de ambas manos. Son hermosos. Son hermosos. Son hermosos. Para saber cuándo está lista esta esfera de energía, puedes empujar tus manos suavemente hacia adentro, como si quisieras aplastar la bola de energía. Pero hazlo muy suave, notarás una ligera presión, cuando suceda es un indicador de que la energía está ahí. Una vez esté lista, acércala lentamente hacia el área a sanar. Introdúcela lentamente en el área deseada, tocando la piel con tus manos. Mantente ahí, en silencio. Sigue transmitiendo energía a ese punto. ¡Vamos! 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 Ahora esta energía cósmica Está haciendo su trabajo Por último, repite conmigo Creador Universal Padre amoroso Y seres de luz Ayúdenme a sanar mi cuerpo Gracias por esta oportunidad De experimentarme como sanador Y que no se haga mi voluntad Sino la tuya Está hecho Recuerda que debes hacer todos los días esta sanación si es posible Puedes hacerlo mientras te bañas, por ejemplo Es un buen momento Y te tomará solo unos minutos Gracias por acompañarme hasta el final Espero que te haya sido útil esta información Suscríbete a este canal para más meditaciones de conciencia Nos vemos pronto Gracias por ver el video